¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensé que tú me amabas Dime, dime amorcito Yo pensé que tú me amabas Pero ahora me doy cuenta Todo, todo era falso Pero ahora me doy cuenta Todo, todo era falso Por esta razón de la vida Si no hay dinero, no hay amores Por esta razón de la vida Si no hay dinero, no hay amigos Si no tienes, no enteres nada Si no tienes nada, vale Si no tienes, no enteres nada Amorcito, pensaste que me iba a darme cuenta Mentira, las apariencias ¡Suscríbete al canal! 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 Cerveza voy a tomar, mis penas voy a olvidar Para así dejarte ingratar su corazón Cerveza voy a tomar, mis penas voy a olvidar Para hacer dejarte ingrata sin corazón Te canta Elisao Álvarez Con mucho orgullo y humildad para ti, Perú ¡Gosa, goza! ¡Con ganas, con ganas! ¡Ey! ¡Sí! Para la familia Álvarez y Marlona Ya llegaron, vamos Alfonso, Celso, Miguel, Clara, Nicolasa y Marciana ¿Qué tal grupo? ¡Cómo bailan! ¡Bienvenidos! Los amigos de la empresa con mina S.R.L. Contratistas, Mineros Álvarez ¡Ay, está sugerente, general! Celso y Alfonso Siempre juntitos los dos ¡Ajá! ¡Ay, java! ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos a mover el esqueleto! Y allá para acá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡El inicio! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡O te muevo! ¡Suavecita, suavecita, corazón! ¡Ay, no va!